Quiero agradecer al Comité Capital, al Comité de la Provincia, a la dirigencia del Partido Político el haberme convocado a hablar con ustedes de lo que significa estar en un ente regulador como es la SUCEPU y para qué sirve este ente regulador y sobre todo para conversar y hablar de la problemática del agua y de la luz en nuestra provincia y en la capital. Bueno, ustedes saben que este regulador fue creado en la provincia por ley 4.937. Fue la época en los 90 en donde nuestro país y nuestra provincia vivían momentos en los que las privatizaciones de los servicios públicos eran moneda corriente en todo el país. Y es así como en nuestra provincia de Jujuy, nuestra vieja dirección de energía de Jujuy pasó a manos privadas y se creó la empresa EGESA que es la que hoy brinda el servicio público eléctrico en toda la provincia. Y así también se creó una sociedad anónima que en algunos momentos quienes hoy gobiernan dicen que es una empresa privada y en otros momentos dicen que es una empresa pública. En realidad yo creo y estoy convencido de que es una empresa, agua de los andes, es una empresa que es del Estado y el Estado provincial porque no ha realizado una serie de obras hídricas que requiere nuestra provincia y nuestra capital, tiene esta serie de problemas pero cuando uno reclama le dicen que es una empresa privada o una sociedad anónima. No obstante ello, cuando yo llegué a este organismo y esto lo mamé desde el punto de vista ideológico y de la pertenencia de este partido, tengo una actitud ética para ver de qué manera se pueden resolver los problemas de la gente y de los usuarios. En ese contexto, el año pasado, escuchando la radio, escuchaba a vecinos de alto comedero que reclamaban por el problema del agua, por la falta de agua, porque no tenían presión, porque también tenían problemas del tendido de red eléctrica y esto me llevó a visitar estos lugares y me ponga en contacto con la gente. Esto motivó algún tipo de ruidos dentro de este organismo, pero, como les repito, me parece a mí que hay que tener estas actitudes éticas como las tienen todos nuestros dirigentes y ver de qué manera podemos tender una mano a quienes hoy no tienen agua y no tienen luz. En ese sentido, cuando me vinculé con estos vecinos, empecé a vincularme con otros vecinos de otros barrios. Y es así que allá, por fines de enero de este año, realizamos una reunión en la SUCEPU con el Consejo Vecinal, en donde participaron vecinos de distintos barrios, de nuestra capital, de Barrio Calcina, de Tacita de Plata, de 20 de Junio, el Progreso, el Cerro Las Rosas, Coronel Arias, Cuyaya, El Mirador, Alto Comedero. Y en esa reunión invité al presidente de Agua de los Andes para que participara en esta reunión y escuchara los motivos. Esto motivó de que se haga una segunda reunión, una tercera y una cuarta, que la hicimos la semana pasada con la presencia de los concejales de la capital, en donde el presidente de Agua de los Andes se comprometió a visitar estos barrios y vio con su presencia los graves problemas que tiene la gente por falta de infraestructura, por mentiras que se dieron en el tiempo. Por ejemplo, el grave problema de alto comedero, la falta de expresión, la falta de agua, es un problema que se tira en la pelota entre la empresa Agua de los Andes y el Instituto de Vivienda y Urbanismo de Jujuy. Ustedes saben que el Instituto de Vivienda y Urbanismo de Jujuy realizó una serie de viviendas dentro de lo que es alto comedero, pero que no hicieron las infraestructuras correspondientes para poder contar con el agua, con las roacas, y esto generó graves problemas. Hubo un compromiso en el año 2010, en el año 2011, en el 2012, en el 2014, se reiteró este pedido. Yo como vocante de la SUCECO realicé un pedido de informes a Agua de los Andes y al Instituto de Vivienda y Urbanismo de Jujuy para ver en qué estado estaban las obras comprometidas, que eran dos cisternas, en alto comedero. Estas cisternas iban a mejorar la presión, iban a llevar el agua a algunos asentamientos y a otros lugares en los que no la tienen porque no están las obras de infraestructura de ellos. Desde luego que, bueno, esto no se realizó, pero sí despertó al presidente de Agua de los Andes quien visitó a los distintos centros vecinales y vecinos de nuestra capital preocupados por esta temática y en algunos ya se están resolviendo los problemas, en otros hay compromisos por parte de Agua de los Andes de resolver este problema. Decirles también que, bueno, con el tema de la luz también hay serios inconvenientes. Y para terminar, porque yo creo que el tiempo hoy ha sido muy valioso, hemos tenido paneles muy importantes, decirles que, bueno, que la SUCEPU es un ente regulador que está conformado por tres directores. De esos tres directores, dos directores que pertenecen, pertenecen, o nos pone uno el Poder Ejecutivo, otro el bloque de la mayoría en la Cámara de Diputados de la Provincia y otro el bloque de la Primera Minoría. Yo represento al bloque de la Primera Minoría, me encomendaron y me dieron esta alta responsabilidad y decirles que yo estoy en ese lugar para conversar, ver de qué manera les podemos resolver los problemas a ustedes, que ustedes miren a este organismo como la posibilidad de que tienen, de reclamar, de que hay alguien que puede ayudarlos para reclamar, para fiscalizar, para controlar a estas dos empresas importantes en la provincia como Agua de los Andes y como la empresa EGES. Así que de bueno decirles que estoy a su disposición, estoy para que juntos podamos a lo mejor elaborar expedientes para resolver los problemas a ustedes cuando hay altos consumos tanto en el agua como la luz, cuando hay pérdidas de agua en distintos puntos de nuestra capital, cuando tengan algún problema con ruacas, cuando tengan problemas que son a diario, pueden contar conmigo porque estoy para ver de qué manera podemos resolverle los problemas a ustedes. Así que bueno, muchas gracias y como siempre, a su entera disposición. Muy bien, un aplauso para Mario Pizano, que valeré un trabajo impresionante, Marito. Bien.